que me ha acompañado desde el inicio casi de la búsqueda de mi hijo pero que al final no estuvo justamente en el momento del rescate pero él me ha acompañado durante toda esta travesía y él señalaba, después de haber conocido el caso, conoce la región conoce el caso a profundidad que probablemente mi hijo ha sido víctima de un homicidio y ha sido trasladado a este otro lugar es más, él inclusive esbozó, señaló la hipótesis de que él podría haber sido víctima previamente de un secuestro y después llevado a este lugar por una serie de indicios y señales que él vio tanto en lo que informan de la autopsia y en todo el entorno que ha venido aconteciendo desde el principio de esta investigación este hecho, estas amenazas ya fueron denunciados de alguna manera a la policía, a la fiscalía para que tome cartas en el asunto y proteja el testimonio hasta que este se dé en Arequipa Bueno, yo le dije a Zacarías Soxa que se tranquilizara que aquí en el Perú, desgraciadamente, nosotros somos objetos muchas veces de este tipo de amenazas y precisamente esas amenazas son las que corroboran que en el caso de Ciro Castillo Rojo García Caballero sí hubo un homicidio porque de lo contrario no se haría tanta cosa no se estaría impidiendo que declare la bombera impidiendo que declare Zacarías Soxa amenazando, perdón, amenazando a Eloy amenazando a la bombera, ya lo dije y también haciendo toda esa serie de acciones y robos del DNI, etcétera, etcétera que hubo en relación a los topos Augusto, ahora no sé si hay alguna consulta adicional en estudios Juan Carlos, nos queda muy claro la denuncia que está formalizando, haciendo el señor Ciro Castillo vamos a dar más información de ello en nuestros siguientes noticias Sí, señor, el señor Ciro Castillo el doctor insiste entonces en su hipótesis vamos a ver qué dice la justicia que es la que tiene en sus manos este caso 7 y 51